bien familia dame luz estamos dando más luz que la luz que me están dando ahora mismo en la cara para poder iluminarme que este vídeo se vea bien bastante cara que sale pero gracias a las personas que nos apoyan por super chat y por paypal los líneas están tener mucho que nos desea eso los líneas están aquí en la descripción señores quiero estrenar una nueva sección no sé si va a ser parte de dame luz o lo hacemos aparte lo voy a considerar en el camino pero yo quiero yo quiero hacer una una crítica sincera a ciertas cosas que suceden verdad dentro de nuestro ambiente ciertos proyectos que a veces uno ve y determinar así a qué tan productivo eso puede ser para nuestras vidas claro que sí así que desde ahora lo digo no quiero que nadie se me ofenda que nadie se me sienta mal porque yo vengo a criticar sinceramente muchas cosas muchas cosas antes de continuar para evitar ese esa enfermedad que tienen muchas personas a malentender malinterpretar para desaprobar y consciente de que estoy en medio de la generación de cristal verdad la generación que se ofende por todo yo sé que en medio de esta generación de nosotros esta generación frágil esta generación que hay que hay que ponerle la etiqueta que le ponen en los aeropuertos a la maleta cuando tienen algo tienen hay que ponerte esa etiqueta en el pecho que diga frágil no se te puede hablar muchas cosas porque te quiebras me entiende yo sé que nosotros hemos creado en nuestra cultura como va cambiando constantemente hemos creado la idea de que una crítica es algo negativo si inmediatamente te hablan de criticar ya tú estás esperando algo negativo incluso muchos de ustedes abrieron este vídeo al leer crítica por alguna por algún lado sea la miniatura o en el título y ya ustedes están esperando que yo diga algo negativo sobre alguien aunque en algún momento pueda hacer una crítica yo voy a tratar de no enfocarme en lo en las cosas negativas sino criticar para edificar ese es el ese es el propósito le voy a dar lo que le voy a decir lo que dice el diccionario aquí sobre la palabra crítica que ese es el enfoque que le voy a dar yo a la crítica desde este segmento crítica se define como el examen verdad examinar y juzgar una cosa especialmente para determinar oye para determinar su bondad veracidad o belleza desde el punto de vista en el cual yo voy a hacer críticas es buscando determinar la bondad la veracidad la verdad y la belleza de algo me entiende es de ahí que voy no es de que buscando resaltar las cosas negativas de las otras cosas me encantó una frase que usaron aquí en el diccionario para para usar verdad ese la palabra crítica en ese contexto dice el crítico debe limitarse a criticar resaltar lo positivo y desvelar lo negativo por ahí más o menos que voy aunque hay ciertas cosas que son negativas y vamos a como dice mi hermanito luña que más feo a par de gente me entiende sí porque tampoco estamos de que en sentimiento y lo que lo que yo quiero de lo que quiero hacer una crítica sincera en este vídeo con todo el respeto de mis amigos que los quiero mucho pero esto es una crítica sincera sobre llévenme mis amigos redimidos funky a les sueldo que funky la última vez que me vio me dijo de que llévanos suave con las reacciones oye bendito llévanos suave papi con las reacciones ten cuidado no no critiquen tan fuerte no cojo esa no cojo esa una crítica una crisis una crítica sincera sobre esta última canción que lanzaron estos tres pilares estas tres estrellas estos tres hombres de dios lanzaron esta canción que se titula m verdad cómo es la boca la equipa para no equivocarme no pone un ex de dinosaurio m l q h d eso significa mira lo que hizo dios la canción se titula mira lo que hizo dios y lo abreviaron así obviamente para no hacerlo tan largo lo primero que yo quiero resaltar y lo primero que quiero decir sobre la canción y quiero analizar es que esta canción expresa algo muy importante que dios redimido en el cómo llama la canción anterior que se hizo viral lo que hizo un empírico lo que hizo un empírico lo que hizo willy en espíritu lo que dice willy en espíritu comenzó diciendo me retiro me retiro del conformismo y literalmente nunca habíamos visto estos tres artistas cantar en esa dimensión o sea usar esos colores usar ese estilo ese flow fue algo totalmente nuevo y y digo esto modo de enseñanza muchas veces nosotros nos conformamos demasiado señores que podemos hablar de estas tres personas que ellos no han logrado en la música en su ambiente han logrado muchísimas cosas y aún todavía siguen trabajando porque tienen una visión mayor que el dinero una visión mayor que el reconocimiento humano humanamente hablando normalmente los artistas buscan eso buscan dinero fama reconocimiento estos artistas han logrado eso y siguen trabajando no se conforman con eso y eso es algo que hay que aplaudir y hay que aprender sólo que a mí me ministra sólo que a mí yo como soy medio sanguíneo desde que tengo un pequeño logro ya siento que logré la meta completa y y eso a mí a mí me ministra de manera especial esa parte yo quiero hacer un análisis de este vídeo usted puede ver el vídeo en el canal de redimidos y corroborar si esta crítica sincera este análisis sincero está bien o está mal usted usted decide usted decide yo quiero analizar primero a funky sí funky porque tú lo ve rubio tuve que que no envejece con esos ojos de colores funky funky dirá mucho por ahí en otro canal y funky tiene que tener un pacto raro con sí un pacto raro con lo iluminati con con alguien porque él no envejece verdad eso normalmente lo que la gente dice cuando alguien le tiene mucho éxito en algo o o tuve que no envejece no es una brujería no y porque no puede ser la gracia de dios puede ser la gracia de dios la biblia dice que si tú honra a tu padre a tu madre te irá bien y serás de largo de tendrás larga vida sobre la tierra puede ser que funky honra mucho a su papá y a su mamá y por eso no se pone viejo y tú que tiene 25 años y parece de 38 es que tú eres un deshonrador de padre y madre entiende entonces analízame esa profundidad y que está muy fuerte esto ok miren para mí el funky expresa la idea de su verso en la canción en esto que dice aquí en esto que dice en esta frase que dice dice no ha sido por lo que hago y eso es definitivo por eso es que no vivo de halagos que recibo machucando el viviente oiga bien no ha sido por lo que hago y eso es definitivo por eso es que no vivo de halagos que recibo me entiende expresando claramente que lo que han logrado lo que han alcanzado como ministerio en el caso de él no ha sido por su esfuerzo total sino más bien por un por algo que ha hecho el señor esto me recuerda mucho a eso que dice la biblia cuando dice que por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no es por obra para que nadie se gloríe varón esto no es lo que yo hago esto es por por la gracia de dios dios por una gracia y la gracia me ayuda y me me llama mucho la atención la parte cuando él dice no vivo de halagos que recibo porque hay algo que se da mucho señores que es la lisonja el lisonjear el lisonjear que es una lisonja una lisonja es una falsa alabanza es que yo pienso que tú eres un locón yo pienso que tú tienes problemas yo pienso que tú estás mal pero yo te digo wow que duro tú eres y te doy la mano y te digo tú eres mi hermano estamos aquí para que sea pero realmente dentro de mi corazón yo te deseo el mal eso es una falsa alabanza se llama lisonjear se llama eso y la biblia prohíbe eso proverbios capítulo 24 verso 28 dice no seas sin no seas sin sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjes con tus labios dice proverbio 24 28 lo dice ahí claramente entonces el point line que más me 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 a mí ya esto es una observación personal pero para mí el mejor point line de funky en su interpretación es cuando él dice sigo bless porque cristo vive sigo como fedex que entrega lo que recibe eso me encantó eso me encantó porque es como ok mira lo que hizo dio dio ha hecho cosas grandes conmigo ahora déjame entregarte eso que yo recibí de hecho cosas grandes conmigo por el que entregó cosas el que hizo cosas grandes conmigo la quiere hacer contigo también déjame compartirlo contigo es como cuando jesús está hablando y dice el texto está aquí dice sanar a los enfermos limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de de gracias recibiste da de gracia normalmente nosotros hicimos da por gracia lo que por gracia habéis recibido normalmente lo citamos así el texto verdad que sí entonces es como eso es como yo te doy eso es lo que está diciendo en ese punto me encanta ese punto él te dice yo te doy de lo que recibo yo te doy yo así como fue de cuando tú llevas un paquete a fedex inmediatamente llegó el paquete fedex se lo entrega a la persona a la cual tú se lo está enviando me encantó ese punchline vamos con ales zurdo ales zurdo es un varón de dios que que yo quiero mucho ales tú sabes yo te quiero yo te quiero ales yo te quiero porque tengo que decir la verdad ales zurdo escucha ales zurdo le voy a decir un secreto que ustedes no saben ales zurdo ustedes ven los cerquillos de ales zurdo esos cerquillos ales zurdo se lo hace en photoshop lo dije si eso en photoshop él tiene un asunto una una máquina rara que él diseña el cerquillo en la computadora y se lo pegan en la frente porque esos cerquillos son demasiado perfecto el cerquillo es en inglés le llaman shape up estas líneas que marcan aquí no sé cómo le llaman en tu país aquí le llamamos el quillo alex zurdo expresa mucho la idea de toda su interpretación cuando canta verdad es como es como un estribillo como un asunto yo no sé mucho de esas cuestiones pero él dice si me ven llegar no digan que es por mí porque dios lo ha hecho dios lo ha hecho entienden esa parte dice mucho de la idea de lo que él quiere transmitir en la canción no un asunto de mi fuerza no no es por mi fuerza es la gracia de dios lo que dios hace lo que dios pone en nosotros para mí el post line el post line a destacar de alex zurdos es este cuando él dice cuando él dice un cambio dramático fantástico único así dramático perdón vamos por lo voy a volver a leer para decirlo bien un cambio un cambio drástico fantástico único así dramático mi vida nueva es tan nueva que aún conservo los plásticos le voy a decir porque me gusta mucho ese post line le voy a decir porque para mí el mejor post line porque un post line que habla de una realidad bíblica que yo escucho a poca gente mencionar comentar y hablar y es de eso que nosotros tenemos que vivir haciendo constantemente de ir renovando al nuevo hombre el nuevo hombre nunca debe de ser nunca debe de dejar de ser nuevo por eso me gusta porque él dice él dice mi vida nueva es tan nueva que aún conservo los plásticos o sea después de tanto tiempo que tengo siendo una nueva criatura todavía tengo los plásticos porque me he ido renovando y la biblia enseña claramente este texto si se lo voy a citar búsquelo por favor atesórenlo guárdelo en su aplicación de la biblia es colosense capítulo 3 verso 10 dice revestidos del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno oye como dice dice revestidos del nuevo ya tú te vestiste del nuevo hombre ahora revístete nuevamente del nuevo hombre renuévate continuamente en el nuevo hombre hasta el conocimiento pleno nunca deje de ser una nueva criatura conserva los plásticos como diría al exurdo aquí en este punchline que me gustó demasiado de verdad que sí dios perdone tu cerquillo de photoshop pero 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 se presenta de aquel lado está en otro nivel está en china taipei redimidos redimidos normalmente en este tipo de canciones siempre trata de mostrar mucho esa parte recordemos la canción mi vida es un milagro de amor una canción que ministró muchísimas vidas yo recuerdo que compartí esa canción con alguien y bendijo mucho esa persona esa canción de milagro de amor y entiendo que él expresa su idea principal de su verso le expresa cuando él dice el último en la fila el número cero corazón en el vertedero con daño severo donde casi muero allí llegó el cordero y el resto es historia ni él no lo superó bien no no lo superó sea lo que hizo dio demasiado fuerte no lo superó y obviamente él está hablando aquí de su testimonio de lo que dios hizo verdad del testimonio tan grande que dios hizo en su vida a de donde lo sacó verdad hay muchísima información sobre de donde dios sacó a willy y la cosa grande que se estuvo haciendo en la vida de willy para mí el point line a destacar de willy es este que dice y para ti que sólo crees en lo que ves mira como el tomo un cero y lo convierte en 23 para mí eso fue una loquera en el vídeo ustedes ven como en ese momento ellos salen con chaquetas de los bulls sale una de las chaquetas de los bulls del 94 o por ahí verdad otra chaqueta en la chaqueta de los bulls del 98 y luego una chaqueta de los lakers de la actualidad obviamente ese número lo usa lebron james en la actualidad y los bulls obviamente es michael jordan entonces hay un texto en la biblia que de ahí donde nosotros los cristianos decimos que dios es el único que puede multiplicar el cero que está en isaías que dice que él da fuerza al que no tiene ninguna o sea dios es el único que puede multiplicar donde no hay nada para multiplicar me entiende y en la el decir número 23 es como decir dios agarró algo que era era el cero era verdad era lo peor era era nada y lo convirtió en lo mejor que es el 23 yo el darlebrón son los mejores lo convirtió en lo mejor y es no un asunto exclusivo así lo tomo yo y lo veo yo no un asunto exclusivo y que de willy de que funky y al el sur donó eso es un asunto que tú tienes que cantarlo para ti yo me tomó desde cero y me hizo el 23 me convirtió en lo mejor de lo mejor esta canción señores tienen que buscarla en una bendición muchas cosas positivas que resaltar de la canción y muchas cosas que analizar verdad y una forma muy bonita de ver la biblia en cada una de estas rimas de estos hermanos suscríbase a este canal y activa las notificaciones de like este contenido de su comentario cuál fue la parte favorita suya de la canción y vaya a verla en el canal de redimidos bendiciones familia de la guardia